... Lo venimos adelantando, uno de los titulares de la jornada, lo que se trata ahora en diputados. Exactamente, vamos a ver si finalmente lo salvan a Hugo Javier González o si es que llega a prosperar la intervención de la Gobernación del Departamento Central. Bueno, Mariano, ¿cuál es el panorama a estas horas allí en la Cámara Baja? Ya, habla de dos. Camino al blanqueo, sería el título de la situación que se tiene aquí en la Cámara de Diputados. Rolando Sol, ¿cómo están? Saludos a ustedes y a los televidentes. Y es que habría el pacto, ya el pacto habría sido logrado principalmente entre referentes del partido Colorado. Ambos bloques, el bloque de Honor Colorado y también el bloque de Colorado Añetete. También se habla de que algunos opositores, por ejemplo, podrían abstenerse al momento de la votación. ¿Qué significa abstenerse, Rolando Sol? Una especie de lavarse las manos, no tomar partido, no ir hacia un lado ni hacia el otro. Y entonces de esa forma terminarían también apoyando lo que tiene que ver con la gestión de Hugo Javier González al frente de la Gobernación. Me explican aquí que lo que guarda relación con lo judicial, la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, eso corre por su cuenta y es otra instancia. Sin embargo, aquí a nivel político, aparentemente, y en palabras de la diputada Katia González, estarían respaldando la corrupción. Y decía la diputada por Encuentro Nacional que no se trata solo de defender a Hugo Javier González, sino que los que voten en contra de la intervención están a favor de ese sistema que permite robar, que permite dilapidar recursos públicos. Y mencionaba ella el contexto de pandemia que se ha tenido en los últimos meses, que fue aprovechado justamente por los cercanos y los ejecutores de la Gobernación del Departamento Central. Ahora está hablando el diputado Derlis Maidana, pero no quiero dejar pasar algo muy particular también que se daba. Aquí en la Cámara de Diputados se había creado una comisión especial para investigar los hechos en la Gobernación, los hechos denunciados, como por ejemplo, obras fantasmas supuestas. Se hablaba de 14 obras que no habían sido ejecutadas como tal, o sea, habían hecho a media simplemente también el desembolso de fondos a estas fundaciones, el uso de facturas falsas. Y sobre eso habló Ángel Paniagua, que es el presidente de esta comisión especial. Sol Rolando, el diputado Colorado, por cierto, dijo que nunca antes había escuchado tantas mentiras, que vio biblioratos y biblioratos de denuncias, muchos documentos, muchos escritos, pero que ellos fueron, recorrieron y encontraron todas las obras, encontraron todo el orden. Decía el diputado Ángel Paniagua, salimos a buscar fantasmas, pero no encontramos nada, es lo que decía. Ahora nuevamente habla la diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida. Si le dan al arquitecto al maestro de obras 10 millones para comprar los ladrillos y tiene que rendirle al sábado siguiente, como normalmente se hace, les pregunto si le seguirían dando dinero si ese maestro de obra no realizó lo que tenía que hacer. Y pues les puedo asegurar que no lo harán. ¿Por qué debería ser diferente con una institución pública que está poniendo en duda la utilización de 43 mil millones de guaraníes? Y no es de Hugo Javier, es del pueblo paraguayo ese dinero. Así que cualquier mala gestión administrativa, aunque no exista por parte de la Contraloría una denuncia penal, es atendible y es motivo de intervención. Porque acá está diciéndole, si no te rinde una ONG, vos no le podés volver a transferir. Y la ONG CIAP recibió 6 mil millones en el 2018, no rindió cuentas y volvió a recibir 5 mil millones este año. Nunca pudo haber hecho eso y eso es un indicio de un hecho punible, lesión de confianza por omisión. Objetivamente, bueno, yendo un poco a la lista de mentirosos, porque acá mi colega Paniagua, disculpe que lo mencione que muchas veces repetiste mentira. Mentirosos, lista de mentirosos. Camilo Benítez, Contralor General de la República, electo por la mayoría de los colorados y todo su equipo de mentirosos. Mentiroso, viceministro de Hacienda, Óscar Orúez y equipo. Mentirosos, René Fernández, secretario, ministro de Anticorrupción y equipo. Mentirosos, Luis Cardoso y equipo, Auditoría General del Poder Ejecutivo. Concejales, denunciantes mentirosos. Fiscales y equipos mentirosos. Y por supuesto, nosotros los diputados mentirosos. ¿Qué muchos mentirosos, querido Paniagua? Lo que no entiendo es dónde está la mentira. O todos nos pusimos de acuerdo para mentir. Acá no hay mentiras. Acá hay hechos objetivos, datos corroborables y nada de lo que puedan decir. Y claro que las obras fantasma existen. Eso es lo que yo dije hace rato. Las obras se pagaron dos veces según el supuesto hecho investigado por el Ministerio Público. Algo que no hay que dejar de mencionar, y me olvidé hace rato, es la mirada a los derechos humanos a partir de la afectación del recurso público, de los recursos públicos. Acá se tocan recursos públicos, pero directamente se afectan derechos humanos que no son atendidos por estas desviaciones de dinero. En Central, Departamento Central fue el departamento que más muertes tuvo por COVID. Es el departamento que más sufrió en todo sentido. Y donde cualquier cantidad de dinero, sea cual fuese, era importante para paliar esto. El gobierno nacional y nosotros aprobamos una ayuda de 500 mil guaraníes a cada familia paraguaya para subsistir por meses. Sin embargo, en la gobernación de Central se estaban desviando miles de millones en nombre de la pandemia, señores. Tradúzcan los un millón de dólares, dividido 500 mil, cuántas familias serían beneficiadas. Cuántas vidas a lo mejor, porque a lo mejor hay familias que ni siquiera comieron y murieron de hambre. Así que no dejar de dar esa mirada solo patrimonial. Acá se afectaron derechos humanos por el mal uso de los recursos. Así que quería nomás aclarar, porque tanto nos trataron de mentirosos y de falta de objetividad, que en realidad eso no es así. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada Katia González, tiene su palabra. Sí, presidente y colegas. Yo puedo hacer muchas cosas. Medio loca. Medio disruptora. Mi voz puede ser un poco estridente. Muchas cosas puedo hacer. Según el relatorio del informe final de las transferencias de la gobernación del Departamento Central a entidades sin fines de lucro, en el ejercicio fiscal 2019, presentado por la Contraloría General de la República, en el Grupo 800 de transferencia Leo. Pero, conforme al cuadro, se observa que el 69,60% del presupuesto ejecutado corresponde al rubro 800. Yo no miento, Derlis. No sé qué presupuesto vos mirás, pero la verdad verdadera es que el rubro 800 de transferencias de lo presupuestado que ascendía en el año 2019 a 95 mil millones de guaraníes se ha ejecutado y obligado a 89 mil millones de guaraníes. Esa cifra no la inventé. Esa cifra está en los papeles que obran en el legajo. La verdad es que de esta manera se usó el presupuesto de la gobernación del Departamento Central. Y eso también nos debe llamar la atención, colegas, porque no tiene ningún... Y eso también nos debe llamar la atención, colegas, porque no tiene ningún sentido tener una gobernación para que el 70% o el 69,6% para ser exacta y no mentir en ningún dígito se transfiera a organizaciones no gubernamentales. Gran parte de ese dinero desembolsado del presupuesto público fue a parar a dos o tres ONG que teniendo otra función misional, y esto pone mucho énfasis la Contraloría porque mucho recorrido y mucho caminata por central pero cuando pedimos que podamos escuchar a la Subsecretaría de Estado de Tributación a la Contraloría General de la República y a la SENAC la Comisión se negó porque obviamente, selectivamente en mayoría, iban caminando y siendo excelentes alumnos de la Lobillaga porque han repetido exactamente igual argumento centrándose exclusivamente en una falacia que habla de que las obras existen en realidad y esto es para la ciudadanía más que para nosotros ¿verdad? Yo voy a poner un solo ejemplo la denuncia de los concejales departamentales consistían, por ejemplo, en el municipio de Villa Elisa que es mi municipio en una transferencia de 244 millones de guaraní a una escuela llamada Ambo Cayate sin embargo en el tour del blanqueo lo que se visita es un empedrado en el barrio Picada ¿entienden? ellos armaron un tour que no tiene nada que ver con las denuncias en Itagua se denuncia la transferencia de 744 millones de guaraníes a la escuela Niño Salvador del Mundo y en realidad no se realiza la visita a ese lugar visitaron obras que no estaban en el circuito de denuncia de los concejales departamentales y eso tiene que quedar claro para alguien yo no les quiero convencer a ustedes yo tampoco les quiero ganar a ustedes les doy hasta que me ganen pero de lo que no podemos eh despendernos es de la realidad y la realidad y no nos confundamos porque cada rato dicen es mentira es mentira porque no es mentira es cierto y basta leer la contundencia de los informes para entender que yo lo puedo cuando uno asume una posición política cuando uno abraza una causa no traten de maquillar lo que no es acá la verdad es lo que cantan los números acá la verdad es contundente lo de la diputada Katia González quien continúa hablando si las facturas son falsas pero es venido para ir a recorrer mañana enseguida la diputada Katia González nada más haciendo constante referencia al tema de las verdades lo que había dicho Ángel Paniagua y les cuento nomás para cerrar tres diputados se anotaron en lista de oradores pidieron ya el cierre de la lista es decir esos tres hablan y después ya se lleva a votación esto ya se perfila lo que viene de hecho es prácticamente un inminente el blanqueo a vos Javier porque ya ni prestan atención a la explicación de los diputados vemos que están hay una ronda de helados están cualquier otra cosa menos prestando atención o sea que empezaron ya la sesión con algo totalmente decidido Mariano es así cada tanto también me he hecho tratando de limitar incluso a los opositores que defendían el pedido de intervención que hacían las denuncias como ahí por ejemplo le interrumpe a Katia González le interrumpe ya no le deja tampoco esplayarse demasiado a los que hacen el reclamo aquí en Cámara de Diputados y van limitando así y esto entonces en 20 minutos más Rolando ya tendríamos ya novedades bueno estamos pendientes entonces Mariano de lo que pueda surgir y ya atento al cierre también de la lista de oradores vamos a volver contigo enseguida tranquilos ellos poniendo el lado a full los diputados antes de solidarizarse mínimamente con la gente de Central cuyo dinero fue despilfarrado y ya no lo dejó y ya no lo dejó